¡A nos viva! ¡No cuica! ¡Elevo mis cantos! ¡Ina con el tiro! ¡Comience la lanza! ¡Ajasca con que baja! ¡Lentamente hace ofrenda! ¡Y son chingüeos! ¡Que flores y lumas! ¡Val de voz! ¡Al dador de la vida! ¡Mira con el tiro! ¡Que comience la lanza! ¡Equipo hace! ¡Voy gana! ¡Conquistadores de tiempos antiguos! ¡Volver a vivir! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!